¡Maestro! ¡Sorte! ¡Muestro dice 5 muertos por año! ¡Alquí no ven los bailados! ¡Hola a su parejita! ¡Hola a todos! ¡Y queridos montañeros! ¡Queridos! ¡Casparillos! ¡Fraudas Cámaras! ¡Bailarás a esa puntada! ¡En el hielo, tan poeme! ¡La creación de los truños! ¡Un asuntalero! Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Pero que no haya suerte Yo sabía que no hay una graciada Pero que no haya suerte Saber que ella se llora casada No sé si va a tomarles ¡Fres el mismo! Sí, 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 sí Yo vivo solo pensando Que ella ya tiene duelo Pero me sigo abando Porque siempre lo sueño Tú para saber que nunca podré Quiero saber que sí a ti Tú para saber que nunca podré Quiero saber que sí a ti ¡Vethis! ¡Bchen! 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 ¿Y yo cantamos? ¡Sí! ¡Abren! ¡Sí, señor! ¡Ahora! Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Pero qué mala suerte saber, piensando la casada Pero qué mala suerte saber, piensando la casada Sí señor, ha sido casada ¡Rigo! 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 Vivo solo pensando, que ella ya tiene dueño Pero no ha sido amando, porque siempre la sueño ¡Rigo! 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 Con las del santo inmen also Salgas de verdad ¡Rigo! 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 Mientras es del santo en su voz ¡Felizas! ¡Felizas! ¡Gracias!